Muy bien, después de una breve pausa, volvemos con nuestro nuevo bloque de noticias y más. La temperatura a esta hora 17 grados en la ciudad de Carlos Paz. Nos separan 13 minutos del mediodía. Momento de ir a otra de las notas planteadas en la mañana de hoy. Y vamos a viajar virtualmente hacia el norte del Valle de Punilla, hacia la ciudad de Capilla del Monte. ¿Por qué? Porque se viene un importante evento. Una nueva edición de la Feria Mística. Por esas razones ya estamos en contacto con la directora de turismo de Capilla del Monte, Alina Zupac, que nos está esperando. Alina, ¿cómo estás? Buena mañana. Vos sabés que no te podemos escuchar, Alina. Fíjate, capaz que esté muteada. Fíjate en tu pantalla. Ahí va, ahora sí. Ahora sí, Alina. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Un gusto estar al aire. Muchísimas gracias, igualmente. Bueno, Alina, contanos un poquito de lo que se va a desarrollar, lo que se viene en Capilla del Monte. Hay dos temas. Uno, quiero hablar de este trabajo, de este proyecto de exploradores, cómo están trabajando con el turismo y las instituciones educativas. Sabemos que es un trabajo arduo que vienen realizando, pero por otra parte también quería consultarte sobre la Feria Mística que se viene en Capilla del Monte. Mira, justamente el día 27, hace dos días, estuvimos en conjunto con el sector privado de Capilla del Monte, celebrando el Día del Turismo, y bueno, realizando un balance del plan de gestión turística que venimos realizando desde el año pasado con proyección a cinco años, en donde está involucrado todo lo que estás mencionando, ¿no? En uno de los principales ejes, que es la gestión de la calidad, desarrollamos un proyecto que se llama Exploradores, que es llegar con la Secretaría de Turismo a los colegios, sacar a los chicos del colegio hacia sus atractivos turísticos, que ellos conozcan sus recursos, que los quieran y que los sepan transmitir, ¿no? Incluso te digo, estuvieron también la semana pasada los chicos en nuestra oficina, informando a los turistas, recomendándoles qué actividades realizar en Capilla del Monte, y bueno, a través de este proyecto estamos diseñando el futuro de la actividad turística, ¿no? Gestionando, desarrollando y formando a los actores del futuro del turismo. Qué bueno esto, qué bueno esto, y que sea bien tomado también por parte de las autoridades educativas, ¿no? Algo tan importante como una ciudad de Capilla del Monte que vive netamente del turismo, similar a lo que ocurre aquí en Villa Carlos Paz. Pero también, como estamos viendo a nuestro pie de pantalla en Zócalo, dice que se viene una nueva edición de la Feria Mística. Contanos, Alina, de qué se trata y cuándo se va a desarrollar la misma. Sí, así es. Se vienen muchísimos eventos para el mes de octubre. Finalizamos ahora en septiembre con nuestra campaña, Avenida Capilla del Monte, te regalamos una noche. Y ahora para octubre tenemos muchísimas propuestas, la Feria Mística para el fin de largo del 7 al 9 de octubre. Viene una exposición con venta también de artículos, de productos, de servicios vinculados a esta temática, ¿no? Se va a estar desarrollando en la calle 25 de Mayo, en nuestra localidad, a metros de la calle Techada. Y, bueno, están abiertas las convocatorias para todo aquel, no solamente gente de Capilla del Monte, sino también de otras localidades, que quiera venir a exponer sus productos, sus servicios, en el marco de esta feria, ¿no? Viene a consolidar este perfil místico de nuestra localidad, que está tan buscada, ¿no?, por los turistas que nos visitan. Bueno, a raíz de esto surge esta feria, que se va a estar desarrollando los días 7, 8 y 9 de octubre. Y, además, vamos a tener el siguiente fin de semana, el 15 y 16, el Desafío Uritorco, que es una carrera por las sierras de 10, 20 y 50 kilómetros. Las inscripciones están abiertas también. Y, bueno, muchísimos otros eventos con el correr del mes. Vamos a tener sobre fines de octubre nuestra inauguración del circuito de casonas históricas, con distintos recorridos para realizar de manera particular. Vamos a tener visitas guiadas también. Estamos poniendo en valor nuestro patrimonio, ¿no?, a través de esta puesta en valor de las casonas históricas. Y al día siguiente, el día 30, vamos a tener el cumpleaños de Capilla del Monte. ¡Qué bárbaro, Alina! Lo que nos contás, hay muchas actividades, y uno ya empieza a, esto de tener tantas actividades, tantos eventos en un mes, por ejemplo, que nos hacía referencia a vos, te haces a pensar en lo que se viene en la temporada de verano. Sin embargo, sin estar en temporada de verano, con esta cartelera, esta grilla, realmente llama la atención cómo se está trabajando turísticamente en esta ciudad, ¿no? Sí, totalmente. Nuestro principal objetivo es consolidarnos como un destino sostenido todo el año, por eso generamos eventos durante absolutamente todos los fines de semana del año, ¿no? Más allá de la temporada, sino que generamos propios para generar este turismo interno, y por supuesto ya estamos trabajando en vías de la temporada, de hecho, el fin de semana vamos a estar, por supuesto, en la Feria Internacional del Turismo que se va a desarrollar en Buenos Aires, y allí vamos a estar llevando todas nuestras propuestas para el verano, siendo que es principalmente el mayor público que llega a la feria. Alina, desde ya, muchísimas gracias por este contacto, todos los éxitos con su stand allí en la Feria Internacional de Turismo, en la Rural, y después, la próxima semana, después de este evento de la FIT, seguramente vamos a contactarnos nuevamente contigo para que nos cuente detalles de la presentación de Capilla del Monte de cara a la temporada de verano 2022-2023. Gracias, Alina, que tengas un excelente día jueves. Gracias, Jorge. Gracias, gracias a vos. Agrego, quienes quieran consultar información o inscribirse a la feria, lo pueden hacer vía WhatsApp al 3548 56 94 15, o bien en la página web, que es turismocapilla.gov.ar. Gracias, que tengas buen día. Chau, Alina, chau. Gracias, ¿eh? Ahí estaba, Alina Supac, la directora de turismo de Capilla del Monte, con estos detalles, por un lado, de los distintos eventos que se están realizando y los que se van a realizar durante el mes de octubre, allí en Capilla del Monte, y también de este evento.